Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Quiero compartirles un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pues la Biblia dice que no cesemos de dar gracias al Señor y que nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Así que les voy a contar rápidamente. Tenía un padecimiento en los riñones, cálculos exactamente. El cálculo se movió del riñón y quedó ubicado en la uretra. Estaba produciendo mucho dolor. Cuando voy al horólogo, el horólogo me dice lo voy a preparar para una cirugía. Pero la Biblia dice que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Así que nos unimos en oración con los hermanos de la iglesia, con algunos pastores y amigos que les pude compartir. Gente de fe y específicamente oramos para que Dios removiera el cálculo del lugar donde estaba. Pues el tamaño era bastante considerable y que no hubiese dolor, ni inflamación, ni ningún tipo de infección. Así que quiero glorificar a Dios de una manera muy especial porque él es merecedor de toda gloria, de toda honra. El cálculo se removió, lo pude expulsar sin dolor, sin ningún tipo de infección y el nombre de Dios es glorificado. Así que queremos decirle a ustedes que siga confiando en las promesas de Dios. Quiero orar por ti. Padre, yo pido de una manera especial para esta persona que está del otro lado escuchando, que está pidiendo por un milagro, llámese sanidad, llámese el nombre que tenga, Señor. Tu palabra dice que clama a los justos y Jehová los oye y les libra de todo. Así que únete conmigo en oración declarando que hay sanidad, declarando que por cuya herida hemos sido sanos, declarando que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros no es en vano. Dios les bendiga, que tengan una feliz Navidad. Pásenla bien y siga creyendo en las promesas y siga creyendo porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Bendiciones.